Algunos lo hacen para hacerse un selfie en cada cumbre que logran conquistar. Otros, para escapar de su día a día. Hay personas en búsqueda permanente de nuevos paisajes. Pero la mayoría subimos a la montaña simplemente porque nos hacen más felices. Ahora en Forum Sport, quincena del outdoor. 20% mínimo en ropa y calzado de montaña. Forum Sport.